...de la constitución, porque nosotros, nosotros cuando escribimos esta constitución, fue la primera vez en la historia de Venezuela, saben ustedes, ¿verdad? Que se le dio rango constitucional a las personas con discapacidad. Por primera vez en la historia, creo que desde el derecho constitucional del mundo, creo, la primera vez que en una constitución se puso un artículo para proteger a las personas con alguna discapacidad, fue en Venezuela. Gracias a quién? A Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a Hugo Chávez. Rango constitucional a las personas con discapacidad, que en algún momento prácticamente se le exigía a la sociedad esconder a las personas con discapacidad en el país. Y pudiéramos rápidamente una anécdota, como periodista deportivo, creo que por allá, por el año 2000, entramos al Palacio de Miraflores. Era la primera vez en la historia que unos atletas con discapacidad ingresaban al Palacio de Miraflores. Los recibió el presidente Hugo Chávez en los pasillos del Palacio de Miraflores, y casi todos estaban llorando en el momento que ocurrió eso. Yo fui testigo. Y por eso puedo dar fe que lo que está diciendo el presidente Maduro en ese sonido no es falso, acerca de la importancia de darle supuesto a todos los seres humanos que forman parte de este país y que solamente lo puede hacer la revolución bolivariana. Bienvenida, Marieli Valero, quien está esta tarde con nosotros. A mí me enorgullece muchísimo que tú estés aquí. Porque bueno, vengo de estar formando parte de esa familia hermosa que se llama Radio Nacional de Venezuela, de la cual tú también formabas parte. Y el crecimiento profesional que hemos visto en ti, comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello, casada con un bebé de cinco años y hoy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué representa eso para ti, Mariela, en lo personal? Tomando en consideración que en algún momento, me imagino la cantidad de obstáculos que ustedes han tenido que superar para poder estar hoy aquí, no solamente visibilizados, con rango constitucional, pero además candidatos a la constituyente. Exactamente. Como tú lo decías, definitivamente fue con el proceso revolucionario que a las personas con discapacidad se nos comenzó a dar protagonismo, se nos comenzó a brindar espacios de participación y es en ese momento cuando podemos nosotras y nosotros comenzar a mostrar nuestros talentos y a demostrar que nosotros y nosotras no somos ninguna carga, que no somos ningunas personas dignas de lástima, ni mucho menos como nos presentaba la Cuarta República y como históricamente se ha visto a las personas con discapacidad, sino que somos ciudadanos y ciudadanas prestos y dispuestos a aportar a la patria, a ofrecer, a dar y este momento es sumamente histórico, es sumamente importante porque es la voz de las personas con discapacidad, de las mujeres y hombres que estamos en esta patria luchando, la que se va a escuchar somos nosotras y nosotros los que vamos a escribir nuestra historia con nuestras realidades, con nuestra idiosincrasia, dejando de lado esos modelos eurocentristas, esas visiones de afuera como se tomaba la discapacidad y definitivamente creo que a lo largo de estos años se ha evidenciado un logro y una participación importante en la rama deportiva, tú lo comentabas al principio, creo que nuestros atletas paralímpicos han llenado de gloria deportiva a la patria. Ahora, Mariela, hoy el país se encuentra en una situación en la cual unos focos generan una violencia, pero una violencia indignante. Terrible. Indignante porque se meten con la mujer embarazada, se meten con los niños, se meten con los jóvenes, se meten con la vida que es lo más importante y en medio de esa propuesta que pareciera ser la única que tienen algunos sectores de la derecha, y de la oposición en Venezuela, se presenta la posibilidad de una constituyente. Así es. A mí me gustaría abordar estos polos opuestos que están sobre la mesa en Venezuela actualmente, la violencia por una parte y la propuesta del presidente de la república de ir a un escenario de encuentro donde los venezolanos se entiendan. Bueno, creo que es una propuesta, digamos, estratégicamente y políticamente muy acertada por parte de nuestro presidente Maduro, quien ha sido golpeado tan duramente a lo largo de estos años de su mandato. Y aquí estamos resistiendo, aquí estamos con nuestra propuesta de paz, con su propuesta de diálogo, que además ha sido una propuesta que el presidente Maduro ha tomado la iniciativa desde el principio, desde el 2013, y sin embargo han tratado de desestabilizar este proceso, no han dejado que el presidente Maduro avance de alguna manera el trabajo, no han hecho ningún aporte, incluso estando en la Asamblea Nacional, lo que han hecho es sabotear, y creo que hoy se evidencia una violencia y un terrorismo, porque creo que las cosas definitivamente hay que llamarlas por su nombre, en la que no solo hemos perdido muchísimas vidas valiosísimas, sino en las que ahora muchísimas personas viven en condición de discapacidad, arín, por causa de estos actos violentos, de estos actos del terror. Justamente esta mañana transmitimos un programa de Entre Iguales, donde conversábamos con una de las personas que han sido víctimas de estas violencias, víctimas del 2002, del 2013, 14, y por supuesto, lamentablemente, ahora habrá muchas más víctimas, aparte de todas las vidas que hemos perdido. La Asamblea Nacional Constituyente es un espacio para el diálogo, un espacio para convocar la paz, la tranquilidad, y además donde vamos a buscar justicia. ¿Tú crees que sí se pueda, que este espacio es el espacio ideal para el reencuentro de los venezolanos y para aislar a los violentos? Lo es, lo es. Sin embargo, sabemos que también hay una minoría que busca los escenarios de violencia y los escenarios del terror, no por casualidad, sino porque, como sabemos, pues es el mismo escenario macabro y terrible que implantaron en Libia, en Irak, que ahora continúan en... En Siria. En Siria, exactamente, y que también ese pueblo, bueno, ha resistido estoicamente los embates violentos del imperio, ¿y todo esto por qué? Por nuestro petróleo, por nuestro petróleo, por nuestras riquezas minerales, y eso hay que tenerlo bastante claro. Pero no es casualidad, no es por la libertad, no es porque ellos estén resistiendo porque quieren una Venezuela libre, es un absurdo. Es el sinsentido, violento, y creo que ante eso la respuesta es el diálogo y la respuesta del gobierno ha sido una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el sistema de justicia, para que haya justicia, y una vez así, pues se pueda llevar a cabo lo que tanto anhelamos todas y todos, que es la paz. Marieli, las personas con discapacidad son subestimadas. Bastante. Y llama muchísimo la atención cómo ha surgido una generación, en el fuego de la revolución bolivariana, ha surgido una generación de personas con discapacidad que toman la palabra, que dan su aporte, que generan ideas, que se meten en los debates y que toman un protagonismo. Exactamente. Ahora, ¿qué relación tiene este liderazgo que ha venido surgiendo en los sectores de las personas con discapacidad con la revolución bolivariana? Porque se ha dado como simultáneamente, ¿no? Claro, ¿por qué se ha dado simultáneamente? Porque es la revolución bolivariana la que nos ha brindado los espacios para que podamos participar. No es que anteriormente no hubiesen líderes y lideresas con discapacidad. Conocemos muchísimas personas a lo largo y ancho del país que durante muchísimos años, en los años 80, 90, 70, 60, han venido dando la lucha y la batalla por reivindicar sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Pero, ¿qué sucedía? Que los espacios no estaban dados, Harín. No había espacios para unas personas con discapacidad. Pensar que una mujer ciega, porque aquí tengo mi bastón y lo asumo con mucho orgullo, soy una persona con discapacidad visual y siempre trato de salir con mi bastón porque a veces no creen que yo soy invidente, que yo soy una persona ciega y lo soy, pues. Y lo digo con mucho orgullo porque no significa ni representa para mí ningún complejo, ni mucho menos, así como no lo es para muchos y muchas compañeras. Entonces, si no tenemos espacios, si no se nos brindan, por ejemplo, un medio de comunicación, esto ahora también es histórico, que nosotros podamos contar con un programa de televisión en el que se muestra el talento y las capacidades de estas personas que viven en esta condición, es algo histórico. ¿Qué pasaba anteriormente? Sin olvidar a Juan Carlos, ¿no? Que es un ancho fijo de prensa en venezolana de televisión. Eso es importante decirlo, Harín. ¿Por qué? Porque los espacios no solo van a estar tan segmentados. Ok, tenemos Entre Iguales, que es un espacio donde mostramos las potencialidades de este sector, pero además también hay periodistas como nuestro compañero Juan Carlos Mora, que desempeña su trabajo tan bien como cualquier otro periodista sin discapacidad. Es decir, el profesionalismo de la gente no está determinado por su condición. Por su condición, si es blanco, si es moreno, si es bajito, si es gordito, si es flaquito, si tiene discapacidad, porque esa es una forma más de diversidad, Harín. Entonces, lo que nos cuesta comprender a veces, lo que nos cuesta asumir y aceptar es que somos distintos, somos diferentes, no somos iguales desde el punto de vista de la diversidad, pero sí deberemos tener los mismos derechos y sí se nos deberían ofrecer las mismas condiciones. Por eso es que es tan importante que ahora tengamos voz en la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de la diversidad, porque hay muchísima gente, todas las propuestas que se van a llevar van a ser el resultado de un debate colectivo, de unas propuestas donde estarán muchísimas personas, hombres y mujeres con discapacidad, debatiendo y asumiendo ese protagonismo histórico importante que nos va a permitir establecer artículos donde se evidencien nuestros deberes como ciudadanas y ciudadanas y nuestros derechos también. Ese detalle es importante, Mariela, porque una de las cosas a las cuales debieran acostumbrarse los políticos y debiéramos acostumbrarnos toda, la sociedad toda en Venezuela, es que en un proceso como la Revolución Bolivariana, el que va a una Asamblea Nacional Constituyente o a una Asamblea Nacional o a un cargo de elección pública es un vocero de... Es un vocero y eso es muy importante decirlo y qué bueno que haces énfasis en eso, porque no son, en el caso del sector de personas con discapacidad, somos cinco personas, son cinco personas las que van a estar allí, pero no son esas cinco personas las que van a decidir, es el colectivo de personas con discapacidad, de acuerdo a sus debates, a sus discusiones, a lo que se llegue allí, son ellos los que van a llevar la voz y los que van a ser los representantes de todo el colectivo. ¿Qué expectativa tienes tú acerca de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, la verdad es que más que expectativas, yo creo que esto es un acto mundialmente importante. Es decir, cuando nosotros aquí en Venezuela estamos abriendo cada vez más procesos de participación, cada vez más espacios para que los distintos sectores de la sociedad se expresen en otros países, y vamos a hablar específicamente de Argentina, por ejemplo, que hace unos días, pues el presidente Macri, con su gobierno de ultraderecha, acaba de quitar aproximadamente unas 83 mil pensiones a personas con discapacidad y también a mujeres en condición de extrema pobreza, mujeres que tienen más de siete hijos. Entonces, donde estamos nosotros dando esa gran batalla por un verdadero humanismo, por asumir las diferencias, aceptarnos unas y otras, en el gobierno de Argentina, de este señor Macri, pues se están quitando los derechos y eso no lo dicen y eso no se escucha afuera. Por cierto, ese comentario es tan importante, porque, hay que decirlo, aquí hay un Macri y un gallo tapado por ahí. Exactamente. Que quieren convertirlo en que es gerente de una empresa supuestamente exitosa porque trabaja con los dólares del Estado venezolano y entonces va a venir para acá en un supuesto negado, también a quitarle las pensiones a las personas con discapacidad. Porque, ¿qué va a pasar? No solo a las personas con discapacidad, a los pensionados y las pensionadas. Es decir, todas las reivindicaciones que hemos logrado a lo largo de todos estos años de revolución, nos las van a quitar y eso no es lo que no le dicen a la gente. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo mismo que hacían con la reforma, que nos van a quitar la propiedad privada, que nos van a quitar esto, que nos van a quitar aquello. O sea, es todo un acto de terror y los medios de comunicación y las pantallas venezolanas de televisión, de Telesur, tenemos la responsabilidad de contarle a la gente verdaderamente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. ¿Qué específicamente son las propuestas que ya ustedes han conversado? Porque además ustedes son un colectivo que vienen trabajando juntos desde hace mucho tiempo, no son improvisados en esta materia. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes van a llevar a esa Asamblea Nacional Constituyente? Esas propuestas son un producto del debate de muchísimo tiempo, muchísimos años. Creo que una de ellas, y es, digamos, importante, que por cierto, el comandante Chávez con esa visión de avanzada que siempre lo caracterizó y lo caracteriza, porque seguimos escuchando al comandante y es el hoy, definitivamente. Es el hoy que nos va marcando el espacio y el camino. Él decía, y lo comentaba, una luchadora extraordinaria quien aprovecha para saludar a Ludi Ramírez, ella le comentaba a Ludi, oye, tenemos que cambiar ese término de persona con discapacidad, vamos a revisarlo, y creo que es el momento para que lo revisemos, para que busquemos otras alternativas de nuestras propias realidades, y bueno, busquemos otra forma de asumir la diferencia y lo que representa vivir en una condición de discapacidad. También colocar la mirada desde la perspectiva femenina, feminista, disculpa, que es muy distinto lo femenino a lo feminista, ¿no? Porque es que sucede también cuando se tiene discapacidad, evidentemente existe un proceso de discriminación, pero cuando eres mujer y tienes discapacidad, también ocurre lo mismo, eres de alguna manera doblemente discriminado. Entonces también esa perspectiva y esa visión feminista va a estar allí presente a lo largo de esos debates. La compañera Ludi Ramírez con su programa Heroína sin Barreras del Ministerio de la Mujer, y un equipo que a lo largo de estos años hemos venido conformando, vamos a estar allí también elevando esas propuestas que tienen que ver con la salud reproductiva y sexual de la mujer. Además de eso, muchísimos temas importantes que compartir y que conversar con respecto a los derechos humanos, a los derechos de la accesibilidad universal. O sea, ¿qué sucede si una persona quiere salir de su casa y quiere desenvolverse, se quiere ir a su trabajo, pero no contamos con una infraestructura que nos permita desplazarnos cómodamente? Con autobuses que no tengan rampa, por ejemplo. Es decir, la Revolución Bolivariana ha venido haciendo grandes esfuerzos con respecto a esta temática, pero aún falta por hacer. Y aún falta que lo que se siga construyendo sea verdaderamente accesible, en todo punto de vista, ¿no? Y que perdure, ¿no? Que perdure en el tiempo y que no sea, digamos, que todo se comience a pensar desde el punto de vista de la diversidad. Porque además, rápidamente, nadie está exento de tener una discapacidad en algún momento de la vida. Es decir, no queremos que nadie tenga discapacidad, pero es un hecho natural, Arín. Así es. Es un hecho natural. Entonces es importante que todos los espacios que se construyan tengan accesibilidad y estén pensados para todas y para todos. Y bueno, eso es parte de lo mucho que hay que discutir. 30 segundos para el final, la invitación a la gente a participar, a votar, a formar parte de la constituyente. Bueno, quiero invitar a la gente, a todas las mujeres, los hombres con discapacidad de esta patria maravillosa para que se activen en esta Asamblea Nacional Constituyente, todas y todas a discutir, a discutir, a debatir, a hablar y hacer que nuestra voz se escuche y que lo que nosotros pensamos y sentimos se ha plasmado en esta constitución que además va a reforzar una gran expresión de diversidad y de verdadera democracia participativa en todo el mundo. Marielis, agradecido por los minutos que nos has dedicado. Es Marielis Valero, comunicadora social, periodista y candidata a la constituyente. Qué orgullo poder contar con gente tan hermosa y con tanta claridad como la Marielis en este programa especial. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Y a ustedes nos despedimos como siempre recordándoles, compañeros, a los que les caen a cuento, caminamos encima de la reserva de petróleo más grande del mundo y todo lo que ocurre y todas las amenazas tiene que ver con eso. Lo demás es cuento. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo programa especial. Gracias.